Eliminado pero con la clara ilusión de entregarle una última alegría en condición del local a los aficionados se encuentran los jugadores de la máquina amarilla que este lunes festivo reciben al equipo tiburón. Un rival que últimamente es copero, es un rival que es grande, que es difícil, que tiene jugadores importantes, que tiene jugadores de mucho nombre, de mucho prestigio y que juega muy bien. Y nosotros es un equipo que a poco ha buscado una idea con el profe, se ha venido encajando de la mejor forma. Y bueno, creo que trataremos de hacer un buen partido, de enfrentarlo como se debe, tratar de respetarlo jugándole y Dios quiera ganándole. Los jugadores del equipo aliancista saben de las condiciones del equipo visitante, que viene en busca de un buen resultado ya que se encuentra en la pelea por clasificar al grupo de los ocho de la Liga Águila 2. Semana muy larga, trabajando muy intenso, intentando organizar todo lo que quiere el profe para el partido del lunes. Esos partidos siempre son muy importantes, y más acá en casa, tenemos que terminar bien el semestre, el local, intentando sacar una victoria. O sea, vemos que viene de clasificar, pero bueno, en Liga todavía no tiene el pase a los ocho. Sabemos que es un partido también importante para ellos, aunque terminan en la última fecha del local. Puede traer una enorme mina alterna, pero de igual manera enfrentamos este partido como lo que es. Es un partido muy importante y va a salir a aportar por los tres puntos. El último encuentro entre Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla en el Daniel Villa Zapata finalizó un gol por cero a favor del equipo aurinegro. Se espera que este lunes se logre una nueva victoria. Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla y Junior de Barranquilla.